La Quinta del Cielo, el paraíso en la Tierra. Acompaña todos los viernes en punto de las 12 a Miguel Ángel Ruiz Vargas y conoce el lugar donde la salud y el placer se unen, aquí en OM Radio. Hola, muy buenos medios días, ¿cómo estás Aurora? Muy bien. Andas muy apresurada. Muy buenos días, amigos, amigas que nos escuchan cada viernes y les agradecemos su constancia en esta compañía para escucharnos, para vernos, para idear cosas, hablar de cosas que están sucediendo. Has tenido una semana muy agitada. A ver, cuéntanos tu semana. Esta semana ha sido, y sigue siendo, se llevó a cabo en esta semana, a partir del martes 2 hasta ayer, el congreso de… La Tampuebla. La Tampuebla. Smart City. Smart City. Y fue muy grato poder participar, asistir a ese evento, porque creo que solamente compartiendo experiencias se aprende. Claro. A veces los cambios como ciudadanos, los cambios como ser humano, ya no como ciudadanos, los cambios nos dan temor. Lo desconocido siempre. Lo desconocido nos da temor, los cambios nos dan temor y entonces lo que hacemos es resistirnos a los cambios. Porque siempre es, ¿y qué pasará? ¿Y qué tal si no me va bien? Exactamente. ¿Y qué tal si esto? Entonces, ¿qué tal al ser esto como ser humano, como individuo, cuánto más como sociedad? Sí, claro. Entonces, como sociedad estamos resistiéndonos a los cambios y cuando te das cuenta que todos estos cambios que estamos conociendo apenas ya están llevándose a cabo en otros países, en otras ciudades y que está funcionando. Y la función principal que observé en todas estas ciudades inteligentes que están modificando su entorno en función del ser humano, observo que el individuo, el ente individuo social, no está estresado como vivimos nosotros, que no sabemos por dónde irnos, cómo caminar y hacer todas estas cosas. Entonces, sí fue muy interesante escuchar las ponencias de diferentes… Imagínate un país tan pequeñito, el Pulguercito de América, que el, no sé, el país hagamos tan pequeño como lo es Tlaxcala, ¿no? Y que en un municipio de un departamento de El Salvador ya hayan cambios y que nos muestren realmente los cambios que están pasando. Qué padre. Entonces, creo de que sí, fue muy interesante, ha sido muy interesante. ¿Estuviste tú como…? Como congresista, no como panelista, obviamente, como panelista. Yo también estuve ahí, pero en espíritu, porque mi socia, Marta Reyes, por cierto, Marta, un saludo. Ella sí estuvo como panelista, estuvo en una mesa de trabajo y dice que estuvo súper interesantísimo, ahí discutiendo con Moroni, con el que es el enlace de México, emprende, padrísimo todo, muy, muy padre. ¿Sabes qué me llama la atención? Todavía como sociedad no estamos, y por eso tememos y por eso nos resistimos. No estamos abiertos al cambio. ¿Por qué? Te digo, porque en algunas instituciones, en algunas dependencias, en algunas escuelas y universidades, brindaron acceso al público para que asistieran sin costo. Y algunas, si no, llegaban solamente a ver como que era una exposición, como una feria. No quedarse a las… A las pláticas, a las ponencias, a los talleres, a las mesas de trabajo. No, es solamente ir a ver como que fuera la feria de Puebla, a ver qué me dan, regálame la plantita, regálame el lápiz, regálame esto. Y daban la vuelta por el entorno, el contorno, y ya se salían. Y se perdían el objetivo principal de hacer estos eventos. El conocimiento. Exactamente. El saber qué está haciendo otras ciudades. Que realmente ese es el objetivo de un congreso. Claro. Participar en estas ponencias, saber y aprender qué es lo que está pasando con otras personas o con otras ciudades, en este caso. Para aprender y compartir y tener menos temor de los cambios. Y llegar a convertirnos realmente en la aldea global. Exactamente. Que realmente esa es la intención. Quedé muy, 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 muy contenta, muy satisfecha, con mucho más aprendizaje y más comprometida todavía en hacer más cosas, mejores cosas, mejorar mi calidad humana para poder colaborar y coayudar a una mejor convivencia social. Qué padre. Bueno, ¿y después? Y después, el día de ayer, dio inicio al festival diverso, al quinto festival diverso, que este lo está llevando a cabo el IMAC, el Instituto Municipal de Cultura, y en el cual pues también me involucro como voluntaria en el staff para apoyar a esta diversidad de personas que a través de sus capacidades diferentes pueden darnos y hacer arte. Entonces, ayer tenemos una cantidad de eventos que se están realizando y estamos hablando también de personas, por ejemplo, de la tercera edad, que tienen un grupo de teatro y ellos, entonces, esto es dar oportunidad a que las personas con capacidades diferentes como sordera o ceguera o de tercera edad o incapacidades de motriz pueden hacer arte, están haciendo arte, se pueden involucrar y no seguirlos manteniendo al margen solamente como un observador o un espectador, sino que también generan y han generado arte que tienen capacidades diferentes a las que supuestamente la sociedad conviene, como que son las normales, pero que no hay normalidad y no hay incapacidades para hacer lo que te gusta. Entonces, por ejemplo, a esta hora que estamos iniciando, está en la Biblioteca Central de la UAP, el Drake Dance, este, a la una de la tarde está Fernando Fershow, muestra fotográfica virtual y una conferencia, esto es igualmente en la Biblioteca de la UAP. A las 16 horas es una obra de teatro para sordos. ¡Qué padre! Oye, ¿sabes quién está súper comprometida con esto? Otra amiguísima mía que también es locutora, Gloria Mejía, que por cierto ayer fue su cumpleaños, que tiene el programa Sin Barreras en Puebla Digital, le mandamos un saludo grandísimo. Un saludo y sí, estamos, pues tenemos que unir fuerzas, tenemos que unir manos y voces para aquellos que igual que nosotros tenemos la oportunidad de tener un micrófono frente a nuestro, para difundir, para divulgar, para apoyar y acompañar a estas personas que están dando todo para hacer arte. Y la tristeza de siempre, en lo que refiere a la cultura y al arte, es la misma de siempre, falta de público. Y es una cuestión que he venido conociendo desde que tengo uso de memoria artística, en el sentido de que es porque es enero, es porque es diciembre, es porque es Semana Santa, es porque no es fin de semana, es que ya salieron de clases, es que están en clases, es que están en exámenes, entonces siempre hay un porqué, en esta parte de mañana empiezo, de no darnos la oportunidad, de conocer más de lo que pasa afuera, de no solamente es esta parte de adquirir y adquirir y adquirir, en este medio consumista de que mejor me voy a un, a comerme un helado en cierta cadena o a comerme una hamburguesa en cierta cadena, ¿por qué no invertir en el conocimiento y en este enriquecimiento espiritual que nos dejan las artes, que nos deja la cultura? Pero obviamente es una cultura anticultura, ¿no? Estamos inmersos en eso. Entonces, pero sí estoy muy entusiasmada porque sí estoy percibiendo, viendo y viviendo que se están haciendo cosas y mientras más cosas hagamos para que el ser humano tenga una mejor calidad de vida en el aspecto del ser y no solamente el tener que ser, es magnífico. Entonces, sí, ando como muy activa. Ando muy prendida, muy motivada. Y muy motivada, muy, y así. Y muy agradecida también por las oportunidades que tenemos de hacer. Ah, yo pensé que conmigo. ¿No? ¿Digo? No, digo, yo nomás digo. No sé, no, no le entendí. A ver. Ellos tampoco, ellos tampoco me entendieron. Bueno, ya, ya, en el transcurso creo que nos tendrá que aclarar eso, ¿no? Sí. Pero, no, tu semana empezó desde el lunes. Ah, el lunes. Sí, y bueno, esa es una parte secreta que tienes tú por ahí, que después la platicaremos. Tengo mis secretismos. Sí, ahí después la platicaremos. Ya cuando sea la oportunidad. Ok. Y bueno, pues también tenemos eventos. Tenemos eventos en la quinta del cielo, recuerden ese pedacito del cielo en esta tierra, en este lugarcito que se llama el paraíso. Que no hay coincidencias, ¿por qué el paraíso? ¿Por qué el nombre? ¿Por qué los? No, no hay coincidencias. ¿Por qué el jaguar? ¿Por qué el norte? ¿Por qué? Todo tiene un, una, que más adelante. Poco a poco irás aprendiendo a redescubrirte. Quiere que lo diga, pero no lo voy a decir. Pero, pero si te conviene porque dice. No, a ellos le conviene, a mí no, a ellos. No, no, sí, sí, sí. Sí, sí, no, no lo voy a decir. Bueno, pero sí, ya, ya. Sí, tenemos este, vuelve el Temazcal. Vuelve el Temazcal el veintiuno de, de, mira, ya viene Carmen para que lo diga también. No, Carmen, no lo voy a decir. ¿Lo dice o no lo dice? Claro que sí. Sí, el, el, el próximo veintiuno de, 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 de. De julio. De julio, domingo, hay un Temazcal, ¿tú lo vas a correr? Hay un Temazcal, no, lo va a correr Enrique. Bueno, yo voy a ayudarlo. Pero, eh, que Enrique que se fue a Barcelona, se fue a España y se fue a adquirir más conocimientos y viene, supongo que viene muy prendido. Prendido, yo. Muy, muy prendido. Este, vamos a hacer una técnica ahí muy especial para los chakras dentro del Temazcal y este, el costo cuatrocientos cincuenta pesos y va a incluir Temazcal, va a incluir comida y va a incluir masaje. Y el acceso, ¿es el transporte para ir al? No, el transporte ya cada quien va para allá. Cada quien va para allá. O, este, nos vamos a reunir en un punto. Los que tengamos. De terminado, los que tengamos auto, pues nos vamos en caravana para llegar allá. Y si no, vamos a llegar allá a los demás. Va a empezar todas las diez de la mañana y va a terminar a las seis de la tarde. Qué rico. Si quieres, y te voy a comprometer al aire, pues también vamos a hacer una sesión de… Yoga de la risa. ¡Ah, sí! ¡Qué padre, ¿no? Claro que sí. Sí, ¿sabes qué? Estamos tan necesitados de reír. ¿A qué reímos? Por lo menos reímos cuarenta minutos en este programa. Por lo menos. Por lo menos. Por lo menos una vez a la semana, cuarenta minutos. Está bien. Algo se empieza. Algo se empieza. Después de todo el estrés de la semana, después de toda la… Es como un remanso venir acá, ¿verdad? Sí, es como un… Al oasis del placer espiritual. Al oasis del placer, el alma como que empieza a liberarse un poco y… Todos los que nos ven se desestresan, nada más de verme otra vez. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oye, cómo es! ¡Hoy vengo odioso! Haciéndole tributo a su ego. ¿No ves que hasta vengo de amarillo? ¿Qué dice el dicho? A ver. ¿Quién de amarillo se viste? Que pareces pollo. No, ¿quién de amarillo se viste? A mí me parece un pollo de esos que están ahí colgados en las tiendas. Sí, no, no. ¿Sabés qué será mi… Ese es mi apodo de la prepa? Por las piernas blancas que tengo. Ibas a decir las patas. Las patas flacas y las piernas blancas. Patas flacas y blancas. Parezco pollo así colgado en las pollerías. Ajá. Está bien, ¿no? Sí, eso me parecía. Sí. No fue el pollito así, apapachador, ¿no? Bueno. Un pollo colgado ahí. Pues recuerden, 21 de julio, por favor, aparten su lugar porque estamos ya teniendo un poquito de… Afortunadamente hay personas que se están dando esta oportunidad porque realmente es una oportunidad que nos brinda el espacio, que nos brinda Miguel Ángel con este espacio que creó por esa necesidad de ser, ya después de darse cuenta que teniendo no era feliz. Ahora sí ya está reencontrando esa parte mágica que existe en su ser y por… Me quiere hacer caer. Entonces sí, démosle una oportunidad. Yo… Ahora vamos a negarlo. ¿Tú crees? Yo no soy mágico. Ya lo dije al revés. Ajá, entonces no crees que la gente… Ah, no, sí, claro. Entonces… Pero es cuestión todo de física, es cuestión de energías, es cuestión de que la energía se mueve. Ajá. ¿Y eso es ser? Este… ¿Mágico? No, yo soy escéptico. ¡Chin! Ya lo dije. Ok. Ok, ya dicha la palabra mágica. Entonces sí, este… Hay que ir, hay que darnos la oportunidad. No lo veamos como un gasto, que ese es otro problema que tenemos. No estamos gastando en ir a darnos ese placer, pero placer real, placer en el sentido de crecimiento. Vas a llenar tu espíritu. Espiritual, exactamente. Entonces, este… Es una inversión al alma, una inversión al espíritu y una inversión a encontrarse con uno mismo. Y aparte te vas a relajar riquísimo. Riquísimo, riquísimo. Porque es que a través de la relajación armonizas. Claro. Y cuando armonizas, entonces ya ves con otra perspectiva la vida y tu entorno. La mayoría de las personas, sino que todas, que han entrado al Temazcal, salen con una visión diferente. Desde que salen de la panza del jaguar y están manifestando que son otros o que son otras. Y eso es hermoso, eso es armonía. Claro. Entonces, sí, dense la oportunidad y verán que no se van a arrepentir y si no les place, pues aquí está mi amigo. Y si se arrepienten, le reclaman a Aurora. Él es el corredor de Temazcal, no yo. Ah, bueno. Ok. Porque también depende de quién corre el Temazcal, obviamente. Claro. Es decir, el que corre el Temazcal es como quien va a una terapia conmigo y no tengo las capacidades y las habilidades para llevar una terapia. Pues obviamente, inmediatamente sale y le dicen, ni se te ocurra pasar con ella, ¿no? Claro. Aquí se trata de que el que hace las cosas y las hace con conciencia despierta, la tenemos que hacer con la responsabilidad y con la ética, que merece lo que estamos haciendo, el respeto al ser humano y por ende el respeto a mí misma. Claro. Sí. Bueno. Nos vamos a un corte y regresamos con… Nuestro invitado de hoy. Kale Huale. Kale Huale. ¿Ya cortado? Creo que ya. Soy Alma Corona. Y Rosy Zamora. Te invitamos a que nos sigas todos los lunes a las 4 de la tarde, horario de México, en nuestro programa El Faro Radio. Luz a través del sonido. Los mitos, las leyendas, los símbolos, las historias, no son solo recursos para acompañar a dormir a los niños, sino para despertar a los adultos. Síguenos en nuestra página de Facebook Espíritu Creativo. Te esperamos. La raíz de la problemática en la vida de los seres humanos radica en la falta de conocimiento de nosotros mismos. Yo soy Carmelina. Te invito a que escuches mi programa de la vida y su significado para que te puedas conocer mejor a ti mismo, puedas tener mayor claridad interna y asimismo una mejor calidad de vida. Todos los viernes a la 1 de la tarde por OM Radio. Te espero. Hola, mi nombre es Jorge Quintana y te invito a escucharme en mi programa Martes de Coaching, en el que trataremos temas relacionados con el desarrollo de la conciencia y con cómo podríamos transformar nuestra vida a partir de las posibilidades que creamos, de las preguntas que hacemos y de nuestra manera de conversar. Nuestro programa será transmitido todos los martes a las 11 de la mañana a través de OM Radio. Sígueme en Facebook como Jorge Quintana Coach. Te espero. Has oído hablar sobre el factor de transferencia, te quiero invitar a mi nuevo programa, Factor 1, todos los lunes a las 9 de la mañana por OM Radio. En el resolverás todas las dudas sobre esta herramienta terapéutica, que te ayudará a mejorar tu salud y tu calidad de vida. Recuerda, todos los lunes a las 9 de la mañana por OM Radio. Recuerda, todos los lunes a las 10 de la mañana por OM Radio. Este programa se llama kilómetros de vida, viajemos ligeros y si se puede, con una nariz de payasos. Destapemos nuestra felicidad, hagamos de todas las herramientas que están a nuestra disposición, nuestra mejor herramienta para ir dejando cosas que ya no nos sirven para viajar ligero, para divertirnos más, para reírnos más, para disfrutar más de nuestra gente, de nuestra vida y de nuestro mundo. Te espero todos los miércoles a las 10 de la mañana aquí por OM Radio. Hola amigos de OM Radio, yo soy Antonia Hortela y mi compañero es... Eugenio Bravo, servidor y amigo. La agricultura orgánica es beneficiosa para todos, así como para la naturaleza, la flora y la fauna. Y, ¿sabías que el agua de coco te sirve para una transfusión sanguínea? ¿Mito o realidad? ¡Descúbrelo! Todos los jueves de 9 a 10 de la mañana en nuestro programa... Mercado de productores orgánicos, artesanales y agroecológicos. Escúchanos por OM Radio. Hola a todo el público de OM Radio. Tenemos una gran sorpresa los viernes a las 11 de la mañana. Ella es Marisol López. Y vamos a estar acompañándote para transmutar tu energía y tu alma mediante la palabra, con muchos temas de interés. Ella es mi amiga Lisset Lara. Y vamos a estar acompañándote en procesos terapéuticos de sanación y alquimia, transmutación de la energía en tu alma. Esto es los viernes a las 11 de la mañana en... Mañanas de Alquimia por OM Radio. Hola amigos de OM Radio. Estamos aquí de regreso y nos está acompañando de fondo la música de Calehuale. Hemos estado hablando las últimas 3, 4 semanas de Calehuale y al final los tenemos aquí presentes. Los tenemos aquí en vivo. Muchas gracias. Y a todo color. Con todos estos instrumentos que me... Sí, a mí me encantan. Me encanta saber que sí los tenemos acá. Qué agradable. Qué agradable porque de una manera u otra tenemos esto afín en nuestra intención, en nuestra forma de ver y de comprometernos con la vida, con la madre naturaleza. Y qué mejor tener estos elementos que nos llevan. Así es, así es. Pues gracias. Voy a poner este aquí para que se vea. Vean, qué es un jaguar. Es un jaguar. Bueno, es un jaguar, como bien mencionas, son varios... Es una pequeña muestra, realmente Maestro Soriano y Maestro Abel son los que tienen mucho más sonidos de viento. Pero bueno, trajimos una pequeña muestra para ver de qué se trata. Siempre empezamos con la pregunta, ¿no? Sí, primero agradecerles su presencia de haber aceptado la invitación porque también es parte de nuestro compromiso de hacer saber a nuestros amigos, a nuestras amigas, que esto existe. Que hay personas, hay gente que estamos haciendo desde nuestro espacio, de nuestro lugar, de nuestro conocimiento, algo para abrir y despertar conciencias de qué somos en este terreno, qué somos en este plano y cómo podemos colaborar para una mejor calidad de vida para nuestra madre naturaleza, para nuestra Pachamama. Yo quiero decir algo bien, bien importante. Este, no importa de qué cultura se trate. O sea, a nosotros nos tocó vivir aquí y ahora, ¿sí? Pero todas las culturas del mundo tienen su riqueza, tienen su qué sé yo, tienen su cosmovisión, tienen todo. Nosotros nos estamos centrando en esto porque estamos aquí. Si estuviéramos en Egipto, bueno, estaríamos hablando de momias, si estuviéramos en la India, estaríamos hablando de Krishna, de Namasté y todo eso. Pero estamos aquí y ahora. Claro. Entonces… Y en cualquier cultura, en cualquier momento, en este momento, todos los que estamos involucrados en mejorar el espacio donde vivimos, pues estamos unidos. En el despertar de la conciencia. No importa la cultura, no importa la creencia, simplemente es el compromiso que tenemos. Todos los que estamos unidos por estos eslabones del universo, lo hacemos a nuestra manera, en nuestro espacio, a como podemos y sabemos hacerlo. Exactamente. Qué bonito. Bueno. Yo creo que, disculpe. Primero sería el porqué de Caleguale y aquí el maestro Soriano. Eso es lo que íbamos a preguntar. Siempre preguntamos. Siempre es. La pregunta… En la cuestión personal era quién es, pero en este caso es qué es Caleguale. Y quién es Caleguale. Y quién es Caleguale. Sí, 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 precisamente, haciendo alusión a las cosas tan interesantes que ustedes estaban comentando al inicio, el misticismo, el misticismo que rodea nuestras culturas, nuestra cultura mesoamericana, tiene mucha influencia en lo que nosotros tratamos de proyectar. En este caso el Caleguale, pues es una cactácea, una cactácea endémica de la Sierra Negra de Puebla, que fue utilizada por… es utilizada todavía por todas las especies que habitan la zona. Por ejemplo, desde insectos, murciélagos, serpientes, hormigas… Los búhos. Los búhos, exactamente, incluso los popolocas lo utilizaron no hace mucho, no hace mucho que dejaron de utilizar la piel, la corteza de esta cactácea para recubrir sus casas, puesto que como es impermeable, aísla el calor, aísla el frío y la lluvia, sobre todo, ¿no? Entonces, el Caleguale es una cactácea, tiene su origen de cal y casa, y eguatl, que es piel o camisa. Entonces, un Caleguale, pues es la piel de la casa. De la casa. La casa, la casa de todos, en el caso nosotros quisimos ampliar este concepto, puesto que todas las especies que les menciono, las han habitado los Caleguales, y nosotros, como tratamos de proyectar el misticismo y la música contemporánea a través de este proyecto. ¿Cuándo y por qué elegir Caleguale? ¿Por qué elegir el nombre y cuándo nace? Esto, el proyecto surge aproximadamente hace 10 años, ya. Ay, ya 10 años. Ya, ya tiene mucho tiempo. Ya han corrido. Este, y… Sí se ve. Eso. Ya no te sientes solo. Bueno, precisamente surge por esa… el Caleguale en sí, la imagen es mística, un tanto de misterio, el desierto, la sierra, lo que implica, las espinas, las flores blancas que florecen en el Caleguale. Todo este simbolismo, nosotros lo pensamos adoptar, lo adoptamos porque pues va acorde a lo que nosotros proyectamos. Somos nosotros seguidores todos de la música, del rock, el blues y sus derivados. Pero por un lado también somos unos admiradores de las culturas ancestrales, ¿no? Entonces, el Caleguale creo que podía abrigar ambas cuestiones. ¿Fusionarlas? No, así es. O sea que no son ningunos improvisados, ¿ustedes estudiaron música? De alguna manera. De alguna manera. En mi caso sí soy licenciado. Y pues como creo que eso ya lo traemos, desde un principio pues me gustó y aquí estamos, ¿no? Dándole porque no, la verdad yo no soy músico, pero empírico. Eres empírico, pero traes esa… Sí, de esa manera, sí. Bueno, en mi caso también tengo que comentar que lo mismo es música, bueno, practico la música, me gusta adoptar la frase que tenía un amigo, yo soy un entusiasta de la guitarra, no me considero un guitarrista, soy un entusiasta de la guitarra, sin embargo, pues sí, empíricamente aprendemos ciertas cosas. Y lo que me agradó mucho de este proyecto, yo entré hace dos años, o sea, somos… habemos algunos que nos incorporamos hace poco tiempo, poco menos. Entonces, a mí lo que me interesó bastante es que hay forma de tocar de manera sentimental cada instrumento que tenemos en nuestro… en el barro. En el barro, en las percusiones. Creo que para mí eso es bastante importante, no solo tocar por nota, ¿no? Para mí todo esto es sentimiento y de hecho cada uno de los instrumentos de viento, son los que son de barro, pueden encontrar similitudes, más sin embargo, es muy difícil que suene igual uno que otro. Tienen una personalidad propia, cada instrumento de barro es como una persona, es un individuo. Porque la cámara de viento es diferente en cada uno, es artesanal. Sí, no existen moldes como tal. Exactamente, y es diferente. E incluso cada persona que lo toque, lo va a tocar diferente. También. Por su energía. Su energía y su fuerza de viento, ¿no? Que tiene cada quien. Bueno, aquí otra cosa también muy importante es que nosotros no hacemos música prehispánica, hacemos una fusión de blues, de rock y de música contemporánea con elementos prehispánicos. Claro. Eso es el sincretismo, eso es decir, ¿sabes qué? Estoy aquí y en el ahora, ¿sí? Ya lo pasado, pasado está, vamos a rescatar o vamos a retomar cosas padres y allá, pero estoy en el aquí y en el ahora. Utilizar estos elementos enriquecedores que nos dejaron nuestros ancestros para trabajarlos aquí ahora con la música contemporánea, con la música que me apasiona actualmente, ¿no? No es, no es, aquí solamente lo puedo tomar es la fusión, no es ni siquiera estar rescatando. No, no, no. Simplemente es disfrutar con los elementos que, enseñar a los niños, a las niñas, a los jóvenes, que con un elemento que nos dejaron nuestros antepasados podemos hacer música actual. Efectivamente. Es muy bueno. La música prehispánica, ciertamente el maestro Cristóbal Ramírez, es más, quien es el director de ballet folclórico de la universidad, nos invitó, nos ha invitado cada año con año, nosotros participamos en el ritual a la Quetzalcóatl, el 21 de marzo, en la pirámide. Bueno, el último año no fue en la pirámide, pero participamos en eso y participamos también en el espectáculo Bajo el Cielo de los Dioses, donde se interpreta únicamente música prehispánica. Solamente. Entonces, sí lo hemos hecho y ellos, bueno, Raúl y Jano, que están aquí, ellos también tienen un taller de danza prehispánica. Bueno, habría que comentar, ampliar un poco más la idea. Este, el taller de danza, este, originalmente lo inicia maestro Gustavo, que es este, quien toca los lapizales, flautas y aerófonos con algunos otros accesorios. Este, pues bueno, un saludo para ellos también, que seguramente van a estar viendo la transmisión. Tienen que estar viendo, ¿no? Claro que sí. Entonces, usualmente Gustavo, me parece que entre Gustavo y Maestro Cayo, que es quien toca los teponazles y percusiones, ellos dos hicieron ese comentario, ¿no? De reavivar un poco lo que es Amalucan, lo que rodea el misticismo de Amalucan, ¿no? Gustavo ha sido como pieza angular en la defensa del cerro de Amalucan, que no haya tala de árboles, que ha estado activo. Muy activo. Protegiendo, ahí hay ruinas arqueológicas, hay cuevas, me han contado que hay cuevas padrísimas que no las han explorado para nada. A eso iba. Bueno, precisamente él es el que ha hecho recorridos arqueológicos, reúne gente a través de, pues bueno, de las páginas, reúne gente y realmente le gusta hacer eso, le gusta difundir lo que son las partes arqueológicas del cerro de Amalucan. Hay unas que están muy bien delimitadas, que es en la parte alta. También hicimos recientemente un ingreso a la cueva, que es donde se ha encontrado a lo mejor piezas de barro pequeñas, pero donde la gente sí ha encontrado ese tipo de cosas. Entonces ellos visualizan eso, ¿no? Ven que en Amalucan no hay ningún grupo de danza, más sin embargo, pues toman la iniciativa y dicen, ok, vamos a la explanada de Amalucan y vamos a iniciar un taller de danza. Aprovechando ahorita las instalaciones que están, el espejo de agua, etcétera, etcétera. De hecho, no es precisamente en el cerro donde están ellos, ellos estamos en la explanada del Infonavit, como tal, sí. Ah, perfecto. Y pues bueno, se inicia ese taller de danza, que es un taller, no es un calpuli, no es tan formal, como podríamos decir en la tradición, más sin embargo, nuestro elemento de tradición sí es el maestro Cayo, Leocadio él, él sí es danzante de añísimos, ¿no? Entonces también él nos transmite mística y aparte si nos está enseñando también percusiones, en este caso a Raúl lo está entrenando como huehuetero, tocar el tambor de huehuet y sí, ya han reunido a cierto número de personas. Qué padre. Y pues en ese caso yo apoyo ahí nada más con las ocarinas que puedo. Ok. ¿Cuántos miembros integran este proyecto? El proyecto Caleguale. Caleguale. Somos seis, somos seis músicos los que participamos, pero este proyecto precisamente se pretende ampliar, tratamos de incorporar músicos de instrumentos convencionales, como por ejemplo un violonchelo, un violín, y también a los danzantes, queremos hacer este proyecto aprovechando precisamente la presentación del disco, hacer un proyecto más profundo. Más completo. Exactamente. Más completo, más… Sí, porque tiene para donde extenderse por la dinámica, por los elementos que utilizan, entonces hay un bagaje de oportunidades. No te digo que de repente mi mente empieza ahí, puede ser tan completo esto. Todos los viernes a él se le ocurre algo. Es el único lugar donde voy a… Y la única vez que me arrepiento es cuando se me ocurrió, no, ya no lo digo mejor. No, 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 adelante, 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 adelante. No, pero es que imagínate un festival de este tipo, grandísimo, con varios temazcales ahí, participando la gente en los temazcales, o sea, no sé. Sí, sería fabuloso. No, 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 no. Pues existe un gran despertar también en cuanto a músicos, más o menos del rubro, no puedo decir que todos estamos en el rubro, cada quien tiene su personalidad. Por cierto, saludos a los compañeros de Xicoat y de Portico Mitlan, saludos banda, aquí estamos. ¡Banda! ¡Banda! Así es rock. Exacto. Son compañeros que también nos han invitado, nos hemos encontrado en algunos eventos y pues realmente da gusto compartir, como mencionábamos recientemente, precisamente Edwin y yo, y yo, pues hicimos un festivalito para aquí nuestro compañero Raúl, que cumpleaños. Sí, recientemente, hace 15 días, si no me equivoco. Mira que sí te tengo bien ubicado. Exacto. Entonces, nos tocó compartir, ¿no? Precisamente Raúl los invitó en agradecimiento también, y platicábamos Edwin y yo, y mencionábamos eso, ¿no? Dice, oye, es que por ejemplo están los Portico y a lo mejor hay otras bandas. Le digo, sí, pero ¿sabes qué? Cada una creo que tiene algo que la hace distinta. Por eso, podría ser que estamos en el rubro, pero realmente cada una tiene una personalidad diferente. Es igual que en el rock, es igual que en el rock pop, es igual, todos tienen su personalidad y gente puede ser fan de una, de otra, de otra, o puede ser fan de toda la música de ese tipo, ¿no? Y unirlo. Y unirlo, exacto. Sería fabuloso, sí. De eso se trata, ¿no? De conocer a cada quien. Ahí después les digo, ¿quién tiene influencias para que lo pueda hacer? Ah, ok. O sea, sí. Eso es todo, ya tenemos aquí un… Ya, ya, ya. Tenemos alguien fuerte. Oye, este, me llama la atención este instrumento. ¿Por qué te llama la atención ese instrumento? Por, por cómo le… Ah, a ver, ajá, vamos a, vamos a mostrar los instrumentos, vamos a tratar de, de ver los sonidos de cada instrumento, ¿no? Es un instrumento que yo, me parece, lo vi en Jicotepec de Juárez, es parecido a… Pues, hay muchas réplicas, no sé si en algún museo o… En… lo tienen en la… creo que es como un símbolo también de ahí, de Jicotepec. No recuerdo. No, 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 no recuerdo el historial. ¿Cómo se llama? Es un teponastle. Teponastle. Es un teponastle, sí. Es un instrumento de percusión. Sí. Y está hecho de madera. Madera que le quitan todo lo de adentro. Así es. ¿Algún tipo de madera en especial? Bueno, sí, un teponastle… ¿Al micrófono? Solamente le… Hay… No cualquier madera sirve para fabricar un teponastle. En este caso, este es de aguacate, que se supone que es la mejor… el mejor material para fabricar un teponastle. No, y ahorita está re caro. Puede ser ayacagüite, puede ser roble, encino… Ajá. Pero el que a mí me han dicho que es el mejor es el aguacate. El aguacate. Sí. Porque otras maderas se abren. Sí, se cuartean y no permiten este… Golpetear bastante. Claro, se pierde el… Sí, sí, realmente son resistentes a este tipo de maderas. Es que está interesante para los elementos que tenemos acá, para que nuestros acompañantes… Claro. …conozcan qué es lo que tienen. Y este es el tradicional conchero, ¿no? Lo que usan los concheros. Sí, pues son a yoyotes o huesos de fraile. O tenebelis para los mayas. Tenebelis, ajá. Por lo general, esta es una polaina, que se usa obviamente en los tobillos para danzar. Sí, pero mira, yo siempre los he visto y me dan ganas de tocarle los pies a los bailantes o los danzantes, pero algún día los tendré en mis manos. Mira, aquí está. Ya los tengo. Qué hermoso el sonido. Son instrumentos de percusión, pues milenarios, ¿no? De hecho, milenarios. Lo que trataban de rescatar los concheros. Efectivamente. Que emana, ¿no? Hay que no disfrutar de esto, no sé. Esto, si lo haces bien, se parece al palo de lluvia que usan los australianos. Son instrumentos que tenemos nosotros, pero pues obvio por… Por logística. No, era imposible traerlos. Pienso que también, como todo ha venido evolucionando, estos son elementos que actualmente son instrumentos musicales que se basan en estos elementos, ¿no? Claro. Por ejemplo, esto está… Recuerdo que hay un instrumento que semeja a este sonido. Entonces, este… Claro, claro. Sí, ya. ¿Sí? Sí, de hecho, bueno, también cabe destacar que, por ejemplo, muchos de los instrumentos de barro que se usan para la realización de melodías de inspiración prehispánica, no prehispánicas, pero de inspiración prehispánica, como es nuestro caso, pues tienen sonidos de la naturaleza, trataron de emular lo que ellos escuchaban en su tiempo y en la naturaleza en la que vivieron, a diferencia de nosotros, ¿no? Que pues tanta ciudad no podemos saber lo que ellos presenciaron en su momento, ¿no? En la quinta ponente va a escuchar los pájaros, el canto de los pájaros. Claro, por eso cuando llegamos, salimos de la ciudad y nos vamos, no sé, yo siempre voy a decir la Sierra Norte de Puebla. Sí, hermosa. Hermosa, que es mía, porque Dios me la regaló cuando yo nací. Entonces, este, viene y ahí sí, esa parte cuando salimos a la naturaleza y escuchamos nos quedamos así como embelezados o como cuando vamos a la playa y nos damos la oportunidad, porque también es eso, darme la oportunidad de escuchar el oleaje y el sonido del oleaje, entonces eso transmite música. Es embelezante. Claro que sí. Te duerme. Yo tengo ganas de tocar esta cosa. Entonces, este, vamos descubriendo de que sí son todo con base en los sonidos de la naturaleza, que los, por la misma cotidianidad de la selva de cemento, que son las ciudades, hemos perdido esa conexión auditiva con estos elementos. Y qué rico que haya gente como ustedes que se atrevan, se atrevan a darse la oportunidad de vivir y convivir con ellos para nosotros. Háblanos del 24 de julio. Espérame, déjame. Después, van a tocar. Pero yo quiero tocar ahorita. Para que hagan el sonido del jaguar chimuelo. Está chimuelo, mira. Igual que el tuyo. Sí. Es que ese es el sonido del jaguar. Así lo oyes tú en la selva. Eso lo escuchas tú así. Cada quien escucha al jaguar de manera diferente. Oye. Ese es cuando está rugiendo. Yo no rugo, yo no rugo. Ese es un jaguar. Perdón. Pues existen técnicas incluso para tocar cada instrumento. Es algo que me enseñaron ellos precisamente. Yo soy nuevo en esto. Ahorita lo que está surgiendo muchísimo es el sonido de la… ¿Cómo se llama ese? El sonido de la muerte. Ah, el silbato de muerte. El silbato de muerte. Ese es el silbato de muerte. Y ese dicen que tiene una técnica para hacerlo. Claro. Muy especial. Porque sí, yo recuerdo en algún momento leí algo con respecto a que se utilizaban incluso cada uno de estos elementos para atraer a la fiesta, para la guerra, el llamado a la guerra. Y ese es para espantar a los enemigos. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Tenemos nuevo elemento en Calegual. Aprovechamos el momento para presentar. No se lo diga porque se la cree. No lo vamos a aguantar aquí trayendo. Va a ser la diversión de Calegual. Eso es todo, claro. No estamos haciendo reír todo el día. Raúl, danos una probada, ¿no? Del sonido de la muerte. No, pero primero, antes. Ah, bueno, perdón. Este, ¿qué va a pasar el 24? Ah, cierto, cierto. Muy bien, bueno, pues el 24 de julio, pues vamos a presentar nuestro disco. Finalmente. Finalmente. Así es. Todo tiene su tiempo. Es el tiempo del disco. Sí. El 24 de julio. El 24 de julio será en el Teatro de la Ciudad. Mira. A las 18 horas. Este, pues están todos invitados. Ojalá nos acompañen todos, todos. Evento. El costo. Es entrada libre. Es entrada libre. No hay ningún pretexto para que no vayamos. No hay pretexto de decir estoy ocupado. Me va a costar. No, también es pretexto. Sí, tú que siempre estás ahí de escéptico. Pero, claro que el apoyo podría ser que nos pudieran comprar, hacer compra del disco. Claro, claro. Somos músicos independientes y pues la verdad también necesitamos el apoyo de esa manera, ¿verdad? Claro, ¿cuánto de hora? A las 18 horas. Miércoles 24. Miércoles 24 de julio, así es. Ya estamos cerca. Le hemos estado diciendo estas últimas semanas, pero ya, ya casi, casi, casi. Es el, este disco es el, ¿qué número? Es el primero. Es el primogénito. Después de 10 años, la verdad. Ay, es el primogénito. Así es. Pues sí. ¿Cuántas melodías trae? Ah, son seis piezas las que contienen el disco. Sí, así es. Solamente. Es una demostración del trabajo. Ah, bueno, sí, este tipo de música no dura lo tradicional, tres a cuatro, cinco minutos, dura diez, quince minutos. Diez, doce minutos en promedio cada una de las piezas, sí. Está hermosa, porque sí te sirve muchísimo para esta parte de estar aquí ahora, pero también trasladarte. O sea, te sacas y entras y sales, entras y sales. Es como un viaje. Para nosotros es como un viaje. Sí, de hecho sí, transporta. Transporta. No, te digo que dentro del Temazcal, te imaginas con toda la resonancia que tiene el Temazcal, con un solo tambor. Bueno, quiero decirles que él tiene un Temazcal y él es corredor de Temazcal, pero es un Temazcal muy especial, es muy amplio, entonces sí, puede tener mucha fuerza. Mucha energía. Tiene mucha energía. Perfecto. Tiene muchísima energía. Entonces, él siempre está con él, bueno, alucinando en el sentido de esa elevación de imaginación espiritual, ¿no? De mezclar, ustedes saben que hay muchas terapias, ¿no? Sí. Está el Temazcal, está la música, que también es parte terapéutica, está las plantas sagradas, están muchas. Entonces, yo siempre he tratado de mezclar todo, absolutamente todo. A ver, ¿qué día nos invita? Claro que sí. El 21. Para que se vayan a consagrar. Estaría genial, sí. Bueno. Exactamente. Sería genial. Llenarse de energía. Yo creo que sí, podemos ir. Estaría genial. Ahora también, como bien dice, te purificas. Llevamos compañeros danzantes, llevamos instrumentos. Excelente música. No, pero le tenemos, ¡ay, estoy impresionada! Porque no solamente hablamos del Temazcal, porque hay un espacio, un jardín donde estamos, todavía está el halcón, el gavilancillo. El gavilancillo. Tiene un gavilancillo ahí en cuidados intensivos. Este, está la alberca. Entonces, sí hay espacio para degustar y como dices, la música, el Temazcal, todos los elementos que se utilizan bien es terapéutico. Sí, porque puedo reírme, pero eso no significa que la risa, en sí, sea terapéutica. Es como la utilizo para que sea terapéutica. La música en sí, sí tiene un lenguaje universal, pero si no la identificamos y no compaginamos nuestra energía con ella, pues tú vas a elegir esta y yo elijo otra, ¿no? Cada quien elige lo que le llega al oído y al alma. Entonces, qué rico, habría que pensarlo, está abierta la invitación. Sí, sí, muchas gracias. Y ahora sí creo que escuchemos unos minutos. Sí, 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 porque ya nos van a cortar allá en la cabina. Siempre dicen como que ellos nos corren, tenemos un tiempo, no nos corren, de parte de ellos quisieran que estuviéramos aquí todo esto. Sí, pues los hacemos reír a cada rato. Lo haces. Ok, pues sí es. Ok, un poco de lo que saben hacer. De lo que tocamos. ¿Estará bien tesca o quieren una improvisación? Lo que ustedes quieran. No, no, no estamos todos. De hecho, yo ya estoy tocando. Sí, sí. Sí, yo también. ¿Improvisación o tesca? Tenemos cuatro minutos para esto y el último minuto para despedirnos. Los dos. Los dos. Improvisación primero, luego tesca. Voy a cantar fuerte. Así es que voy a dejarlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo mismo soy mi propio enemigo Yo mismo soy mi propio enemigo Y me tengo que vencer Y me tengo que vencer ¡Bravo! ¡Qué rico! No sé si todo el mundo sintió la energía que se movió aquí Pero estuvo padre Sí, está padre Y es pura energía, es toda la vibración de todos estos instrumentos Es vibración, es física pura Pero aquí lo que hay que tomar en cuenta es El tiempo que han dedicado en esto de la investigación De hacer todo esto Son 10 años los que tienen como proyecto Y apenas van a tener a su primogénito con nosotros A compartirlo, ¿no? Los volvemos a invitar, no se lo pueden perder Este 24 de julio La presentación de Caleguale La presentación del primer CD de Caleguale En el Teatro de la Ciudad A las 6 de la tarde Así es, así es Es gratuito No se lo pierdan Por favor No se lo pierdan ¿Algo más que quieras agregar? Pues únicamente Hacer énfasis En esta búsqueda Que De la cual Platicaban al principio No solamente es la música También Tiene que ver con el interior Con todo lo que va Detrás de La mística El misterio La magia Tratamos de proyectar con esto Nosotros damos nuestro mejor esfuerzo Esperemos que todos y cada uno De los que están conscientes de esto Lo hagan Para tener un mundo mejor Más lleno de cosas valiosas realmente Es solamente eso Bueno ya nada más Para No sé Para No para terminar Pero No faltaba Dar un agradecimiento A nuestras familias Porque de algún modo Están involucradas Ya que nos han dado Tiempo Y Parte de su comprensión Para dejarnos hacer esto Que nos gusta Y por cierto Un saludo Al maestro Manglio Maestro Manglio Maestro Manglio Barbosa Sí Investigador emérito De la universidad Del Instituto Nacional De Antropología e Historia Sí Bueno yo Nada más para destacar También Pues agradezco a mi familia Y a mis amigos Gracias Nos vemos día de noche Nos vemos el próximo viernes Gracias Teahui Teahui Chica teahui Chica teahui Adiós Acompaña el próximo viernes A las 12 en punto A Miguel Ángel Ruiz Vargas Y deja que te dé Un recorrido Por la quinta del cielo El paraíso en la tierra Ahora en OM Radio Acompaña el próximo viernes 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 Acompaña el próximo viernes